Veamos la aplicación del cordón con el sonido natural y enseguida veremos otro con las explicaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El principal problema con el que te vas a enfrentar es mantener tu arco corto y mantener un ángulo de inclinación homogéneo. En pantalla puedes apreciar como al inicio comienzo con un arco demasiado largo. Conforme avanzo lo ajusto, pero ya es demasiado tarde. El inicio de mi cordón no fue el correcto. Al inicio seguramente te pasará como a mí, que perforé al menos las 10 primeras pruebas. Pero una vez que practiques un poco, verás cómo se volverá un hábito en tu mente y podrás generar buenos cordones incluso en esta posición con perfiles delgados. Ahora dejaré correr uno de los cordones correctos en cámara lenta para que puedas examinarlo con detenimiento. Recuerda que tengo un curso de soldadura de la A a la Z que se encuentra en la comunidad VIP del canal a través del botón unirse. El ángulo del electrodo debe ser entre 15 y 20 grados en el sentido de avance. Si sueldas de izquierda a derecha, significa que debes inclinarlo hacia tu derecha. Intenta mantener la punta del electrodo orientada ligeramente hacia el perfil que está en posición horizontal y a través de las oscilaciones subir ligeramente hacia el perfil vertical. Mantén todo el tiempo la misma distancia de arco, incluso cuando pases por el centro de la unión. Para ello podría ser necesario que empujes ligeramente el electrodo justo cuando estás subiendo por la unión. Mantén todo el tiempo la misma distancia de arco. Mantén todo el tiempo la misma distancia de arco. Mantén todo el tiempo la misma distancia de arco. Mantén todo el tiempo la misma distancia de arco. Capítulo 2 Integración está